buenos días está haciendo mal tiempo de cojones ya cuatro días así viento lluvia bueno y tocan en ayunas con café series 20 minutos de calentamiento y vamos a hacer 5 400, 5 300 y 5 200 y vuelve para casa ahí vamos tengo unas patas petadas eh, tanta natación, bici esto es el triatleta de vivir con una agujeta permanente, venga el paseo está solo para nosotros menudo viento bueno ya hemos hecho 5 por 400 en 1.20, 1.22 o sea 3 días por ahí y luego ya hemos terminado las 5 por 300 recuperando andando cada bloque pero ostia entre el viento, que está todo el paseo mira mojado, bueno mira el viento tío mira que locura eh bueno, entre el viento y el suelo me está costando la vida eh, estoy tirando más de abdomen que de otra cosa bueno ahora es que miramos hasta allí y hacemos las 5 por 200 y para casa suave madre mía petaos con las patas petada después de las series de ayer hicimos gimnasio y hoy con un cafelito tengo una hora y media de trail suave con la calima esta que siempre hay excusa para entrenar eh llevo un detalle diciendo que se lo debería de entrenar por la calima bueno no lo pensamos y ya está venga un poquito de trail suavecito eh y luego nada más suave y hoy fringuitado con la calima esta la calima esta con la calima esta la calima esta que intentá con la calima esta y luego Menudo 10 días de entrenar sin ganas, tío Y hay gente que la regresador me pone Yulio, ¿cómo tienes tanta motivación? Motivación se ha terminado hace tiempo Esto ya se llama fuerza de voluntad Y entrenar sin ganas Pues es lo que hay, cuando no tienes ganas, entrenar sin ganas Vale, un poquito detrás y suave Menudo 10 días de viento, lluvia, qué asco, tío Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Después de varias semanas de solo llover y viento y tal Hoy conseguimos salir Hoy no llueve No hace un gran viento Sí, verdad, está todo el suelo mojado aún De la lluvia de ayer Y está un poquito nublado, eh Ocho y... No, nueve de la mañana ya Seguimos, eh Seguimos, eh Día miércoles Viene y llamamos para Sevilla Que tenemos Todos los preparativos para la boda Eso sí que es un ultra, chaval Y el... Y este fin de día tenemos La ruta del agua 30 kilómetros de trail Con mil positivos En Guillena Sevilla Y nada, vamos a disfrutar Y... Y me estoy pelando de frío Así que... Vamos a meterle caña, tío Pues ya estamos en casa Después de esa hora y media de bici Ahora saldremos a correr Y ya... Poquito más, eh Ya... Bueno, mirad cómo están las zapatillas Madre mía Flipa Hablan y todo Tengo que decir que Las hoca carbon Con el vídeo que visteis Eh... Tienen más de 2.000 kilómetros Y estas tienen... Pfff... Trescientos y poco O sea... Pfff... Una me han salido muy baratas Y otra me han salido muy caras Porque el precio era el mismo Era unos 170, 180 euros Eh... Nada, eh... Ya mañana nos vamos para Sevilla Para casarnos y eso Y este fin de semana Tenemos también la carrera La ruta del agua Ahora ya carreras importantes Como dijimos Abrirla un mes complicado Eh... A partir del 7 de mayo Que será el día de mi cumpleaños Estaremos en el medio aerobán de Mallorca Dos semanas después En el medio aerobán de Marbella En junio igual Nos metemos en un ultra en Suiza En julio estaremos en Valle de Aramba Valle UTBB En la de 55 kilómetros En agosto por ahora No haremos nada Y... Eh... En principio La siguiente ya Así confirmada Será en octubre El día 2 Que haremos el medio aerobán de Barcelona Pues en septiembre Hagamos algo Tengo... He mirado un par de carreras Si no me equivoco Creo que en septiembre También estará Madrid y Segovia Son 100 kilómetros así Más o menos llanos Más o menos Entonces... A ver... A ver qué sale Así que nada Espero que os guste estos vídeos Y nada Seguimos a tope Y si tenéis preguntas Me lo ponéis abajo O en Instagram Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!